Es un reconocimiento al trabajo de los últimos cinco años, cuando se empezó la empresa donde estaba, era una idea, y bueno, ahora ya la idea se ha plasmado en una realidad, con lo cual yo creo que es una cosa importante para toda la gente que estará trabajando en la empresa, o bueno, los que la han dejado por distintas razones, y que también son merecedores del aplauso, por haberlo hecho. Bueno, yo creo que al final somos una empresa de base tecnológica, la tecnología es importante, pero al final lo que creemos es la aplicación del sentido común, entonces al final intentamos resolver problemas reales y con soluciones reales, yo creo que es un poco lo que nos ha diferenciado y lo que nos permite seguir avanzando como empresa, y pues llamando la atención incluso al talento, es complicado contratar gente en estas épocas, y bueno, la gente viene porque cree en el mensaje, cree en la idea y cree en los resultados, claro. Bueno, la verdad es que efectos de trabajo, pues ha sido sencilla, porque somos eso, una empresa que estamos acostumbrada al uso de la tecnología, a otros niveles pues ha sido más complicada, a nivel comercial pues es duro, lo que es, por mucho que hablemos de que la videoconferencia solventa la comunicación, lo que hace es facilitarla, pero obviamente luego la conexión, el trato humano es difícil de mantener, pero bueno, otros efectos, efectos de trabajo, pues no nos ha afectado demasiado, y ahora hay que ir viendo ahora a ver si se recupera un poco el mercado y se alegra, pues de alguna forma. Bueno, pues la verdad es que para tener en cuenta las restricciones que, pues está bien, la verdad es que tal es el primero de estas características que hacemos o que hago de día, con lo cual pues es una diferencia importante, pero bueno, es otra forma de ver las cosas, pues igual que nos ha pasado durante este año de pandemia, pues los premios nos ocurren un poco lo mismo. Gracias. Gracias.